Hugo Rafael Rodríguez, segundo al mando de la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Zacatecas, detalló que gracias a la presencia de elementos de Gendarmería Nacional, se ha logrado reducir a cero el número de denuncias por extorsión en la zona de siembra de chile y frijol en el estado. Yo creo, mire, le voy a comentar, yo creo que antes de que ellos llegaran teníamos un alto índice de llamadas de extorsión a productores de chile y frijol. El día de hoy yo le puedo asegurar que tenemos cero ya denuncias por el tema de extorsión para los productores. En el tema vinícola también no hemos tenido ya ninguna queja y creo que ellos han hecho una muy buena estrategia de proximidad con estas áreas. Actualmente se tiene presencia de 200 elementos de la Gendarmería, de los cuales al menos 110 se encuentran activos de forma permanente. Dicha corporación realiza actualmente labores de vigilancia en zonas de siembra de vida en Zacatecas, a fin de evitar extorsiones a estos agricultores. Son aproximadamente entre 200 elementos, de los cuales, bueno, algunos bajan a descanso y algunos otros se encuentran comisionados. Yo creo que están trabajando más o menos 110 integrantes y la verdad es que hemos tenido un apoyo bastante bueno por parte de la Gendarmería. Ahora ellos, como ustedes lo recuerdan, estuvieron trabajando y protegiendo el ciclo de producción del chile y del frijol en el tema de Río Grande. Ahorita se encuentran en las arcinas, están trabajando en el tema de la producción de la uva. Entonces ahí van a estar otro rato y bueno, nosotros esperamos que definitivamente el comisionado nos siga apoyando con la presencia de Gendarmería porque la verdad es que es invaluable el apoyo de ellos aquí. Respecto al trabajo de la Policía Federal, detalló que se han hecho varios aseguramientos de vehículos con reporte de robo que provienen del estado de Jalisco y que tienen como destino entidades del norte de la República. Hemos tenido un alto índice de vehículos que son robados en Guadalajara y que son llevados al norte de la República. Entonces sí hemos tenido la mayoría de nuestras detenciones de vehículos robados es vehículos que proceden del estado de Guadalajara. Otra de las grandes estrategias que ha sido es los arcos, los arcos por parte del Secretario Ejecutivo, los cuales detectan el chip de algún vehículo robado y nos dan aviso para detenerlos. Entonces ahí también hemos tenido buenos aseguramientos, no solo nosotros, también la policía del estado y algunas policías municipales. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, César Horta.